El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Vamos con más información de los famosos. A través de las redes sociales circularon algunas fotografías en las que se observan las estrellas de Jenny Rivera y Selena Quintanilla destruidas con pintura negra. Fueron vandalizadas el lunes 8 de julio, por lo que personal de limpieza fue enviado al Paseo de la Fama de Hollywood para limpiarlas y repararlas. Se desconoce a los responsables de este hecho. El pasado jueves 27 de junio, fanáticos de la fallecida cantante Jenny Rivera y sus familiares se dieron cita frente al edificio Capitol Records en Los Ángeles, California, para desvelar la estrella número 2783 en su honor, misma que fue destruida el 8 de julio, al igual que la de Selena Quintanilla. Personas que pasaban por el Paseo de la Fama reportaron los daños. Seguiremos informando en Vegas Tunes Radio. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!